Vámonos, los quiero ver bien animados Chicos, ¿estamos listos? Esa Vámonos entonces Un, dos No voy a perdonar Que las cuentas se tienen que pagar ¡Vámonos, cumbia! ¡Esa! Tú eras la última salida El viaje que nunca termina Pero ves que la gente se cae No podemos esperar nada de nadie Tuviste tu última llamada Elegiste las últimas palabras Puede ser que tal vez vos te vayas Pero no hay regreso para el que se marcha ¡No! La soledad es un bicho que habita hace tiempo en mi hogar La soledad es un bicho que tiene un veneno mortal Me olvidaste y ya se fue El amor que un día te entregué Lo dejaste y está bien Tú decides quién quieres querer Me olvidaste y ya se fue El amor que un día te entregué Lo dejaste y está bien Tú decides quién quieres querer Tienes dos ¡Esa! ¡Esa! Pugiste elegir otra manera Para terminar con este gran problema Pero sé que la mente no te alcanza Para ver más lejos de tu sucia palma La soledad es un bicho que habita hace tiempo en mi hogar La soledad es un bicho que ya no me puede asustar Me olvidaste y ya se fue El amor que un día te entregué Lo dejaste y está bien Tú decides quién quieres querer Me olvidaste y ya se fue El amor que un día te entregué Lo dejaste y está bien Tú decides quién quieres querer Ay, no voy a perdonar Que las cuentas se tienen que pagar Ay, dime, qué sientes Pero háblame de frente Que tienes esa mala costumbre de escapar Y es que la soledad es un bicho que habita hace tiempo en mi hogar La soledad es la bella mascota que me va a cuidar Me olvidaste y ya se fue ¿Quién quieres? ¿Quién quieres querer? ¿Quién quieres querer? Gracias.